Vamos a ver el partido entre Gremio y el equipo de River, otra derrota, la segunda de forma consecutiva del equipo de Gremio que nos está encontrando el camino de la regularidad por sobre todo en este campeonato. Ya estamos en la cuarta fecha donde se van perfilando los equipos que van a clasificar a la siguiente etapa, el 1 a 0 del partido para el conjunto argentino Igna Duarte, es el jugador que marca tras la jugada previa por esa zona de Bruno Pereira. Después el equipo de River siguió proponiendo este remate que deja temblando la portería del cuadro brasileño así, el 1 a 0 era más contundente y más claro pero va a llegar de contra el equipo de Gremio, Ariane marcando de esta manera el 1 a 1 del partido. Bajó la pelota Zunder para su compañero que estaba con el arco a su disposición y termina definiendo de muy buena manera para poner el gol del empate. No se rindió el equipo de River, siguió buscando arriba, remate potente, fue de Rojas y el rebote buscaba por allí Fabricio. El disparo, la pelota arriba, otra de las secuencias del partido, hasta aquí tenemos 1 a 1 y llega el segundo con este disparo que deja clavado al arquero en el piso, prácticamente sin movilidad. River termina lléndose esa pelota al fondo de la red del arco y marca el 2-1 para Gremio y era un resultado sumamente importante para poder recuperar, rehabilitarse en el torneo. Pero terminó River marcando el gol del empate y por sobre todo el de la victoria para quedarse con los 3 puntos. Ya estamos en el complemento, el disparo de Bruno Pereira en el rebote, parece el remate potente. Santiago Chamorro es el jugador con la casaca número 3, allí hubo un despeje, pero lo que no hubo es la reacción necesaria en esa cobertura y la defensa para permitir que Santiago Chamorro marque el 2-2 del partido. Nuevamente todo igual, le costaba al equipo de Gremio marcar, llegar a los goles por sobre todo y llega este baldazo de agua fría de Rodrigo Rojas. Camceta 96 para el equipo de la banda roja, de esta manera para poder darle el tercero del equipo de River que pasó a ser el resultado final. Estuvo cerca Bruno de marcar lo suyo también en este partido. Y Gremio que salía obligado a buscar el resultado, obligado a limpiarse la cara en el torneo, pero se terminó quedando River con esa victoria. Este es el remate fuerte de Ariane, el arquero estuvo atento. La réplica del equipo de River. En el cuarto, Rojas termina tirando la pelota afuera. Muy cerca estuvo Bruno en esa participación. Pitazo final de Juanjo Olmedo. Victoria del equipo de River ante Gremio por tres goles contra dos.